Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla pa'l dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Si papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este Dorito No Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín me va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan?